El Corazón Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora De por eso que el día va a llorar Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy a todo el hogar como una gloria Mi vida sigue morir de amor Por amor me voy a pedir Por amor no quiero más vida En tu vida, en tu vida Mi vida sigue morir de amor Soy perdido de tus besos Soy tu amigo Quiero ser algo más que esto En tu vida Y en tu vida, en tu vida, en tu vida Mi vida sigue morir de amor Y en tu vida, en tu vida, en tu vida Y en tu vida, en tu vida, en tu vida Y en tu vida, en tu vida, en tu vida Soy tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida Y en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida Gracias.